Jesús Corona causó baja de Cruz Azul de cara a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El arquero de la máquina no logró recuperarse del COVID-19 y no podrá viajar a Orlando, Florida, sede de la competencia. Además, su futuro con Cruz Azul aún es incierto, ya que la directiva quiere negociar al jugador para que salga del equipo. Corona llegó al cuadro cementero en el torneo de apertura 2009 después de jugar con los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El arquero se perdió el choque de vuelta de las semifinales del Guardianes 2020, mismo que terminó con victoria de Pumas 4 por 0. La máquina se enfrentará este miércoles a Los Ángeles FC dentro de los cuartos de final de la CONCACAF.